Muy buenos días, ¿qué tal? Comienza una nueva semana y ya hemos superado el ecuador del mes de junio que nos acerca un poco más a la entrada oficial del verano en el calendario. Por eso hoy van a poder escuchar algunas recomendaciones para prevenir el cáncer de piel, además de temas culturales o empresariales en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y vamos a comenzar hablando de cultura ofreciéndoles la entrevista que pudimos hacerle a Cristina García, la autora del libro Amiga del Alma, que se presentó en Don Gómez. Un libro que habla sobre la amistad y que contiene toques de humor que, según nos contaba la propia autora, hace su lectura muy ligera. Esto nos dijo Cristina García sobre la trama de su obra. Que son cuatro amigas que se han conocido en diferentes puntos, que son de diferentes puntos de España, pero se han conocido en la universidad y han estudiado medicina, cada una en su especialidad. Y después de haber estado tantos años estudiando, centradas en su estudio, cuando ya se han sacado las carreras deciden darse un homenaje y que deciden irse de viaje. Se van de viaje y algo pasa en ese viaje que una de las cuatro amigas necesita ayuda de otra. ¿Y por qué? Porque ella, una de esas cuatro, tiene el poder de poder ayudarla. Las otras amigas van a poder apoyarla, animarla, pero la clave principal está en Ruth. En nuestros informativos podrán escuchar esa entrevista completa, donde conocerán más detalles sobre este libro. Pero ahora cambiamos de tema y vamos a hablarles de una actividad planteada en nuestra ciudad para el próximo 28 de junio, fecha en la que se celebra el Orgullo LGTBI. Es por eso que desde el Ayuntamiento de Andújar se ha preparado una serie de actividades que tendrán lugar ese mismo día en la visita municipal. Escuchamos a Manolo Mezquita, concejal de Inclusión Social. Como bien sabéis, el día 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI aquí en Andújar y, como no, este ayuntamiento también ha puesto a disposición de los distintos colectivos que se encuentran aquí en Andújar, en el que celebraremos una serie de actividades bajo el lema, por el respeto a la diversidad sexual, yo me lanzo a la piscina. A partir de la una de la tarde podrán conocer más sobre esa iniciativa, pero estando en verano no podemos dejar de hablar sobre el cáncer de piel y las maneras que hay para prevenirlo. La mayor exposición al sol en estas fechas aumenta el riesgo de poder padecerlo y todo cuidado será poco cuando hablamos de una enfermedad como esa. La dermatóloga y jefa de servicio del Hospital Clínic de Barcelona, Susana Puig, nos explica un poco más sobre cómo funciona nuestro cuerpo ante la radiación solar. Cada vez que nos exponemos a un rayo de sol seguro que alguna célula se ha dañado, pero nuestro organismo va reparando. Pero claro, la reparación nunca es el 100%. Como nunca es el 100%, este 99,9% que puedes tener tú o 99,8% que pueda tener yo o 99,99991% que tenga otra persona, crea esta diferencia. Y este daño acumulado es el responsable de las manchas y de las arrugas y con mala suerte del cáncer de piel. Y en otro orden de cosas pasamos ahora al plano empresarial porque la Diputación de Jaén ha abierto ya el plazo para que pymes, ya saben pequeñas y medianas empresas y emprendedores, asciedan a los espacios de la incubadora de alta tecnología situada en el Parque Tecnológico de Geolit, situado en Mengibar. Así, esta instalación, promovida por la Administración Provincial, ofrece más de 3.000 metros cuadrados para albergar ideas y proyectos que supongan el desarrollo de soluciones tecnológicas en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología o las energías renovables, entre otros. Y antes de despedir este avance vamos a hacer un repaso a la agenda que hoy sigue viniendo muy tranquila y no hay eventos planteados. Así que esto es todo por ahora, ya saben que el tiempo para la información vuelve a Radio Andújar a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche con nuestros informativos, pero mientras pueden seguir acompañándonos desde nuestra página web o nuestra aplicación, como también pueden seguir toda la actualidad de Andújar desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí una mañana más. Tengan un feliz comienzo de semana. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información.